Bien, ahora es cuando dejar de golisquear ojetes de PRTs y vamos a hacer la misión de África. Canto Vendaval, me dan suministros, no veo por qué no, ¿qué tenemos? Códice, portador de escudo, odio los portadores de escudo, lancero, arconte, putos arcontes, CM pesado, soldado de élite y mutón. No son super fuertes esas tropas, nos las podemos follar, divas. Ahora, el único problema... O es que fuera... Y voy a meter sin duda a Tom Hanks, necesito un especialista. Y ahora puedo curar a distancia, lo cual está bien. El problema... La misión... ¿Es difícil? Ni siquiera es muy difícil. Estúpidas misiones importantes. Esta misión la podía haber hecho como hace 1500 años. Así que no es super difícil. Lo que no sé, y creo que sí que lo sé, es que aunque sea difícil creo que me puede aparecer un super alien. Creo que la madraza esta de todos los Grogan Berserker estos puede salir. Y tal vez no me molestaría. En lugar de la granada de gas esta voy a poner la granada congelante. Que para algo la tenemos. Y espero poderla tirar a distancia de granada con esto. Y deberíamos mejorar el personal tal vez. Tengo alguna... Proyecto de simul... Joder, un simulador de estos. Tengo velocidad avanzada y superior. Para un pesado es un poco raro ponerse lo que tengo super distancia con las granadas. Pero tal vez para Keanu Reeves no tanto. Ya tengo SCP. ¿Alguien no tiene entrenamientos? Los dos tienen entrenamientos seguro. Tú también, tú también, tú también. ¿Quieres correr? Ah, ¿también? Ah, te puse a esquivar. Entonces estamos todos apañados. Voy a correr, que le den por culo. Aunque sea una... La ventaja un poco menor. Y ya si eso te cambia a otra mejor. Más puntería o algo te vendría bien. Maravilloso. Ahora, granada congelante tengo... Vamos a construir artículos. Pero las nuevas armas creo que las construí todas. O tal vez me lo he inventado y no haya construido ninguna, solamente la granada. ¡Ey! Quietos paraos. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Guardián de la Sombra potenciado. ¿Cuándo me han dado esto? Aunque sigue dependiendo del proyectil tradicional, las diversas mejoras realizadas al Guardián de la Sombra han culminado esta pistola de enorme potencia. Es como una pistola que quita más vida. ¿Me equivoco? O sea... Pero han salido la mejora porque sí. No me han avisado en ninguna parte que yo sepa. Entonces hacer el hacha de caza y el lanzador de rayos es una gilipollez. Porque al fin y al cabo me van a acabar dando la mejorada. La pistola es la que ponía en sigilos y mataba. Es verdad. Voy a construirla para verla. Son 100 suministros. Tengo un huevo de suministros ahora mismo. Aleaciones y cristales de lorio a quien le importan. Voy a ver la mejorada. A ver cómo de mejorada es. Y por lo demás las cosas las tengo. Las pistolas de arco se las puede meter por el culo. El hacha, lanza hacha que no gasta turno. Vamos a comprar. Porque estoy rico, que si no. 30 suministros. Venga. Y esto también son suministros nada más. No importa. Cuando las compras te dan las mejoradas. Entonces, ¿por qué cojones me han dado la otra arma? Si nunca compré la pistola. Yo creo que el juego se ha bugueado. No entiendo. ¿Sí que compré la pistola? Yo creo que no. Ya tenemos nuevas hachas. Pero el caso es que hay dos hachas distintas. Y puede que sean exclusivas. O eliges una o eliges otra. No me extrañaría de nada. Aunque sea la primera vez que lo hacen, pero... Uf, raro. La compré. No me acuerdo para nada. Y me seguía saliendo en la lista. O el caso es que era una... Elegir una o elegir otra. Y estaba yo pensando que... No estoy seguro. Veamos. Antes de perderme un poco. Lanzador de rayos de plasma. Ráfagas electromagnéticas. Lo cual no me dice nada. Y el... Rayos magnéticos. Porque son definitivamente mejoradas. Pero son distintas. De hecho, la de abajo parece mejor que la primera. Aunque esta cuesta más. No sé por qué. ¿La perdiste una misión? Ah, curioso. Ah, la tenía la tía que se murió. No, no se la equipe a nadie. No la he podido perder. No se la he equipado a nadie. Nunca, seguro. O sea, que no puede ser. Nunca se la he equipado a nadie. Estos locos. No entiendo. Si es que me están dando la segunda y la tercera mejora a la vez. O es que son... Elige una. Es elige una. Definitivamente ok. Si la descripción me dijera algo. Pero es que no me dicen qué ventaja tienen una con respecto a la otra. La descripción es una mierda. La incorporación de pequeñas células de energía ingustadas en el mango del hacha genera una potente sacudida eléctrica. Capaz de incendiar a los blancos enemigos. Esta quema. Y sin embargo es azul. Y esta. El hacha hasta convertir en un arma cuerpo a cuerpo extremadamente peligrosa. Pues el cuerpo a cuerpo sabemos que es mentira. Así que vamos a prenderle fuego a los enemigos. Aunque le podrían haber puesto el diseño rojo a la de fuego. Pero bueno. Esta me parece mejor porque sí. Sin motivo aparente. Y veamos esto. La introducción de la célula de energía. Pero es que algunas descripciones son como. Pues esta tiene el mango mejor. Entonces como está hecho con madera de roble. Pues entonces no se te escurre de la mano. Y dices. ¿Qué cojones me dice esto? La introducción de la célula de energía del aéreo en una miniatura. Permite que el cargador de rayos genere ráfagas electromagnéticas de plasma. Concentrado con cada proyectil que dispara. ¿Qué significa eso? Quién sabe. Rayos magnéticos. Gracias a la modificación del armazón y fijación. Permite. Permanente, perdón. De una serie de imanes en su culata. Hemos podido aumentar de forma sustancial la capacidad de daño del lanzador. Mediante la producción electromagnética. Esta hace más daño. Y este. No lo sé. Hace daño en área tal vez. Pero este tiene una punta roja que mola más. Así que nada más que por eso que le den por culo. Y sin embargo puedo comprar este también. Y cuesta más. ¿Por qué? No comprendo. Si a lo mejor ni las uso. ¿Puedo comprar más armaduras de reptil? Interesante. Pensaba que solo podía tener una. Pero el caso es que no me hace falta tener más de una. Porque mis armaduras son mejores. De hecho me estoy jugando los cuernos yendo con la otra armadura con otro tío. Pero bueno. Que le den. Solo puedo dar una. Sin embargo me muestran las dos. Pero bueno. Cuando deberían desaparecer y punto pelota. Pero vamos a ver. Porque he comprado muchas tonterías. Y el caso es que toda la equipación que tengo me gusta. Y ese es el problema. De lo que puedo pasar un poco son de estas balas. Que son un poco mierderas. Me dan más puntería que supone. Pero meh. Tampoco. Y ni siquiera me lo puedo equipar. Tengo que sustituir mi arma primaria. No me super apetece. Pero tu arma no está muy mejorada. Por no decir que no tiene ninguna mejora. ¿Quieres un lanzador de rayos que honestamente no sé lo que hace? Puede aturdir. Y no puede ser esquivado. Tú póntelo. Es lo peor que puede pasar. Pero el impacto es muy fuerte. Y solo con rozar al objetivo. Podría aturdirlo. Un arma con un solo disparo. Hombre. Keanu Reeves no es de disparar. No es de disparar. No te voy a mentir. Es más. De hacer poderes psíquicos. O sea que me viene bien. Y las otras armas son secundarias. Pero solamente tienen ciertas restricciones. O tirador o comando. Estupendo. Vale. Entendido. Las balas de fuego se pagan solas. Ahora la granada podría pasar de ella. En lugar del machete. Al machete. Que le den por culo. Hacha de fusión. No tengo que pasar de nada. Maravilloso. Sin embargo creo que Morgan Freeman corre más. Morgan Freeman se puede acercar más a la gente. Creo que el hacha de fusión se lo debería poner otro. Como corres un poco menos. Como el hacha es para lanzar ¿verdad? El hacha es para lanzar. Se la voy a poner a este. Equipamiento. Toma hachas de fusión. Mira que bonitas que son. Se pueden colorear. Tal vez luego. De hecho. Que demonios. Porque eso hay que hacerlo con el propio arma. Amarillas. Que peguen con el traje doras. ¿Ves? Ya mueven más automáticamente. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tengo la congelación aquí. Que no sé si podré mejorar. A lo mejor si la desequipo me dejan mejorarla. Por si acaso vamos a probar. ¿Podemos mejorar la congelación que no he hecho nunca? No lo parece. A lo mejor está en artículos. Porque es como una garnada. Eso no lo había considerado. Tengo 100 cosas. No. No las veo. Tal vez no estén. Y no creo que estén en armadura. Y la pistola para los francos. Eso ya más tarde tal vez. Vale. No veo nada. Ahora mismo así. Que me diga mejorame. Así que no hemos hecho nada. ¿Tú por qué sigues teniendo esto puesto? Te lo voy a cambiar por otra cosa. Pero antes... ¿Quién tenía la granada congelante? Ah, aquí. Bomba helada. Y esto me gustaría mejor que te pusieras otra cosa. No te voy a mentir. Porque no hace ni el huevo. Si te pongo veneno ya la terminamos de liar. Pero ahora mismo solo tienes un disparo. Así que no vas a disparar una barbaridad. O sea... El chaleco de éstasis te cura vida gratis. Así que me puede venir bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Una cosa. No puedo mejorar el arma. No le puedo poner mirillas ni cosas raras. Vale. Y toma una pistola de arma secundaria. Espero que sea. En lugar de la pistola de rayo. Efectivamente. Pistola... Rollo steampunk. Que no me acuerdo qué hace. Pero esperemos que sea buena. No hay excusa para no acertar en el blanco. Sistema de apuntado. Sistema... Tío, esta tía no falla. Y punto. No, pero nunca. Además. Tiene 110 de puntería. Más 26 o algo así. Está loca. Más 25. Tiene 135 de puntería. Se sale del gráfico. O sea que puntería. Más no la desbalta. Pero bueno. ¿Tenemos todos cosas raras y nuevas que probablemente nos traicionen en el campo de batalla? Sí. Bien. Estupendo. Pues vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a tirar hachas y disparar con pistolas hechas en 1880. Era una misión importante con... Probablemente un Berserker mutante en plan reinona. Lo cual es estupendo. Palete. A por él. Ya. Él. No estoy seguro. Ojalá tuviera hackeo. Es lo único que he hecho en falta. Pero en su lugar tengo un traje super fashion. Así que... Yo voy bien. Para la batalla. Yo me siento preparado. Y definitivamente no va a pasar absolutamente nada malo. Vamos para allá. Se parece un poco a Bane. De hecho se parece muchísimo a Bane el Berserker. Eso también es verdad. Probablemente tenga alguna relación. Sea su hermana... O su cuña o algo de eso. Bien. Y antes de nada pues ahora vamos a guardar. Que se me olvida guardar entre partidas. No vaya a ser que se lie parda. Que el juego es de colgarse de vez en cuando y también mola. Vale. Bien. Pues para empezar. Hagamos lo de siempre. Emily Blunt te tengo seleccionada a ti. Podemos ponernos en algún sitio más cerca del objetivo. Como por ejemplo ahí. Venga. Y aquí podemos ver cosas que a lo mejor no me gustan. Pero aquí puede que también. Veamos. A ver qué vemos. Estoy oculto y ocultarse bueno. ¿No hay nadie aquí en la entrada? Raro me parece. ¿Por qué brillan esas cosas? Aún no lo comprendo. Pues en guardia con la pistola esta rara. ¿Tendrá más de una bala esa pistola o me estarán tolando? Morgan. Ocúltate. A lo loco. Para adelante. Tun, 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 tun. Infiltraciones bien hechas. Nadie ha visto nada. Ah, pues nada. Bien, supongo. Tendría rayo gratuito para utilizar. O sea, gancho. Me estoy refiriendo pero no me hace falta. Ahora mismo no tenemos enemigos por ahí aún. Todos para adelante, todos para adelante. Kim Jong-un te vendría a ver una mejora de más balas en tu cargador. Apúntamelo para la cesta de la compra para la semana que viene. Pero estamos en misión importante por fin. Oh yeah. Keanu Reeves con su arma super rara. No puedo llegar a esa cobertura. Vamos a ver. Ahí están. Por ahí resopla. Tres de armadura. Estúpido portador de escudo. Ese tío tiene que morir. Solo porque me cae mal. Pero aún no me han visto. Y se oye un robot. Probablemente un septópodo. Y eso es malo. Y ni siquiera tengo buen ángulo con la Franco aquí. Ja. Qué lastimica. Kim Jong-un podría liarla aparte. Tengo la bomba helada. Una pregunta. ¿La bomba helada se lanza a la misma distancia que el resto de bombas? Porque es un experimento que tenía que probar. Sí. Estupendo. Bien. Porque me parece que el cebo este de crear un clon se lanza a menos distancia. No lo lanza con el cañón. Y digo. Tengo que asegurarme que la bomba de congelación pueda lanzarla igual de lejos. Porque si no la hemos fastidiado un poquito. Vale. Pues no sé si tengo a la gente bien puesta en esta situación todavía. Para enfrentarme a ellos. Estoy un poco regular de lejos. Así que me parece que me voy a esperar un turno más. Aunque a ver si la pistolita está bajo la sombra. Si el objetivo muere el tirador o tiene ocultación. Ya tengo ocultación. Y tendría que matarlos. ¡Uh! Las balas penetrantes le afectan al dispositivo. A la pistola steampunk esta que hemos pintado amarillo. O sea que... Por ahora me quedo como estoy. Por otro cantidad de daño. 3 a 6. No es lo mejor del mundo la pistola esta. No te voy a mentir. Mi otra pistola quita más. A un tirador no estoy seguro de si se la pondría o no. Es un dispositivo un poco... Con fuego tal vez. Con balas de fuego tal vez se la pondría a un tirador en plan pistolero. Pero es un poquito... O con veneno. Es un poquito situacional el arma. Voy a preparar a la gente para hacerles una emboscada en el próximo turno. Voy a tomar por culo, ¿sabes? Y guardia con pistola. Ocultate. Chus. Vamos a hacerles aquí una encerrone y ya está. Al fin y al cabo, nada más que tengo a 2, no tengo ningún límite de tiempo ni nada. Todos en guardia. Oh yeah Y si me ven esa es la culpa suya Y no me van a ver que burros Si desde el principio del juego sería un arma Que estaría chetísima para el principio del juego De hecho compensa el hecho De que tengamos enemigos chungueras Que explosivo me has puesto a posta Mamá Quien quiere experiencia y puede que a lo mejor Este tema se acerca del explosivo como por ejemplo Tú Que es lo peor que puede pasar Quieres reventar un explosivo Woody Como por querer quieres Ahora no sé si es la mejor idea del mundo Pero que parte de yo lo no has entendido No nos ha explotado en la cara Bien estupendo 5 y 7 de daño Oye tú por qué no te has quitado vida Pero el tonto se clona Y con regular de vida Y creo que ha alertado algo Ah si están haciendo su movimiento de reacción Vale ¿Tú por qué no has perdido vida si estabas al lado? ¿Me angurrían? ¿Puedo volver a conseguir ocultación? Porque tengo un tío que me lo está poniendo a huevo Hasta luego Me vuelvo a las sombras Ponos en guardia Hubiera sido una idea Eh da igual Se han puesto una cobertura de mierda A quien le importa Y lo más importante Es que Morgan Freeman Y Randy Savage Siguen ocultos Que eso es lo que más me importa De todo esto Y ahora mi Franco también Lo cual es maravilloso Lo malo es que tenemos un tonto Con armadura Podría lanzarle un hacha a la cabeza Nah Creo que el hacha ignora armadura No estoy No, no, no Si no me saldría símbolo distinto Bien No me gustaría tener que descubrir a la gente Así que podemos Quitarle armadura al tío este En plan poniéndome a su puto lado Buenos días 82% Te lo puedes creer Tenemos ruptura Así el resto de gente Le puede quitar más vida ¿Qué resto de gente? Vale, pues nada Se ha muerto Ok Me he gastado todas las balas Porque sí Pequeño desliz Y tú ya has atacado Y tú tenías un arma nueva Que tiraba solamente un disparo ¿No? Habrá que probarla Supongo Dispara Un tiro A un objetivo No se puede esquivar No merece la pena Gastarlo con Un cuarto de códice Ni de coña Le haré poderes mentales Y a su casa Esto me lo guardo para alienígena cheto 50% Tengo fuego del alma 6 a 8 de vida Pues ya hemos acabado Ese arma me la reservo Un poquito A ver Que tengo poderes mentales Para parar un carro 8 de daño Y ya está Ni siquiera Hemos visto A nadie más Lo cual Me viene Estupendo Vamos a seguir Ocultados Ocultados Y ocultados Y ahora me moveré Con los comandos Por delante Venga Pero tengo un disparo Salvo que se pueda recargar Pero nada en el juego Me ha dicho que pueda recargarlo Lo cual puede ser una guarrada Muy grande ¿Se puede recargar? Pues se puede recargar Si que la uso Si no, no Me espero Lo malo es que el arma Cae dentro de la categoría Esto es demasiado bueno No usarlo nunca Y al final Acabas no usándolo Tenemos un gancho No me puedo agarrar A ningún sitio interesante Vámonos A el medio de la carretera Y Vamos a infiltrarnos Tun, 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 tun Que no nos vean Uh, que hijo de puta A tres mierdas No me los esperaba ahí Eso ya no ¿Se puede recargar? Ah, eso es bueno Problema Eso Tenemos un gancho Tengo que acercarme A las situaciones Eso no es acercarse Eso es alejarse Tengo una idea Puede ser una estupidez Pero aún así la haré Maravilloso Espérate Que no sé qué hacer Desde aquí arriba Ni siquiera los veo Y ellos a mí seguro Que me van a ver Dentro de nada Problema Es un buen sitio Para quedarse en guardia No te voy a mentir Pero No los veo Y ellos me verán En cuanto se muevan Y estoy sin cobertura Y no tengo armadura Pero Aún puede que haga algo Lancemos hachas De forma aleatoria No parece una buena idea Neo Necesito O controlar la mente A alguien Lo cual me gustaría Sobre todo Porque este tío Me stunea O un rayo Bien hecho Que me mate A dos Pero creo que Controlar la mente Va a ser La clave Y a lo mejor Me he puesto Una cobertura Mejor también Lo malo Morgan Freeman Ya no puede hacer Correr y disparar Y está detrás mío No me cabe La más mínima duda Ay mierda Lo tenía oculto También Todavía lo tenía Oculto Qué lástima Mirar Chicos Estoy Aquí Vamos Definitivamente No No se puede Controlar la mente A los chetos ¿Por qué Usan chetos? Estoy ahí Venir a por mí Pero que venga El robot Primero Si me puedes Hacer el favor Que a nadie Le importa Tu cara Robot No Tú no eres el robot Pon el escudo Pon el escudo Quiero que Por una vez Pon el escudo Venga Te dejo Pon el escudo No dispares Hijo de puta Esto Hola ¿Qué acaba de ocurrir? Gracias a Dios Que sabe entrar en Matrix Morgan Freeman Por algún motivo Y el coche Ni siquiera está ardiendo Lo cual me conviene Vale Buen trabajo equipo Oye ¿Por qué? Deja de moverte ya No me está No me estás mostrando nada Gracias Ahí estás Como iba diciendo Problema ¿Y sabéis cuál es el otro problema? Que mi francotiradora está oculta No puedo hacer Una zona de eliminación Porque al estar oculta Hasta que no la descubran No va a reaccionar La zona de eliminación Tengo que disparar Con todas las de la ley Eso sí Tengo el gancho Y estoy en una zona cojonuda Para hacer el gancho Vamos Estos árboles Me molestan un poquito Y no estoy seguro De que Puede ocurrir Pero tal vez aquí Pueda hacerlo mejor Dime que sigues Viendo al robot No Eso no es el robot Eso es el robot Bien 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 Me gusta Tu iniciativa Y sabes lo que es más Al lancero Me lo vas a dejar en paz Que vamos a hacer una cosa Te lo voy a decir Espérate un poquito Vamos a hacer tag team Con el Tío este Ya verás que risa Mira Hacemos un lanzadoturdimiento A este hombre Solamente tenemos 60% de probabilidades Pero si cuela Va a ser cojonudo Por supuesto Solo tengo que quitarle Un poquito de vida Y con eso Lo tengo apañado Vamos a probar con este Es que tengo un plan Que me va a solucionar Todos los problemas De una a la vez ¿Quieres dejar al lancero De élite que es colega? Menos mal Tío con iniciativa Buen trabajo Debes el traje Que le inspira Y ahora es cuando La vamos a liar Lo que se dice Pardísima En serie Venga Que no pare la cosa Me vas a disparar Al hombre este Que ahora tiene Un poquito menos de vida Y así lo matamos seguro De hecho espérate Creo que el que nos iba a morir Es este tonto Me cago en Eso es un problema Me he equivocado Tenía que haberle quitado vida A este que tiene más vida Y haber continuado Con el en serie Matar a ese Y luego disparar al otro Pero tampoco pasa nada Porque tenemos granadas Y cosas Vamos a tirar una granada Que nos dicen Rácanos Que no estamos gastando No debería Es que las granadas Son muy buenas Para ese tío Pues no tengo una lluvia De balas Solamente vemos al lancero Vale Pues no tengo posición Lo que sí que podría hacer Es un lanzacohete Es que esto sí que le da O tal vez no Esto sí que le da Esto me viene mejor Es que esto quita armadura Le hace solo uno de daño Pero le quita dos de armadura Que me viene bien Problema Tenemos a Morgan Freeman Que le puede hacer Un destrozo importante Después de la francotiradora Entonces Lo que pasa es que No sé si reservar Randy Savage También Creo que esto merece la pena Pero necesito una Posición mejor Oye El hacha ¿Cuánta vida quita? De 6 a 8 Y mis escopetazos ¿Cuánto quitan? Más que eso O sea que le van a dar Por culo Vale Vamos a ver Tengo un plan El problema es que no es un buen plan Vamos a correr y disparar Tengo lo de escapar ya Porque siempre lo olvido Ah pero no voy a poder escapar Porque no creo que lo mate La hacha es gratis Tengo que correr y disparar Así que puedo lanzarla Y dispararla ¿No? Tu hacha ¿Sabes qué? No pierdo nada Si es gratis Es gratis Toma hachazo Le da igual Creo que se la Ah no Le ha quitado 5 de vida Pero ha aparecido por debajo Y ahora podemos dispararle a este No me esperaba el crítico Pero es bienvenido De hecho me voy a escapar Gracias a ello Muchísimo Yo El árbol es mi amigo Supongo Y ahora continuamos Por lo que íbamos Que dejé a medio Que es tirarle con el crítico A ver si colara Son 87 Venga 15 No ha sido crítico Pero ha sido buena Impacto Estoy super lejos Así que no me van a disparar a mi Y ahora con Morgan Freeman Hacemos la madre de todas las hostias El problema Y es un gran problema Por aquí Hay enemigos Tiene que haber enemigos Lo bueno es que puedo escapar con Morgan Pero tengo que matar Al bicho este Y efectivamente No ¿Esto qué es? Uuuu La fortaleza tenebrosa De los Alienígenas Bien Me parece muy interesante Pero tengo Una cosa Un poquito más urgente Que es un doble toque Que se va a cagar Una Y una Morgan Freeman Es el rey De usar el doble toque Sin usar el doble toque Y volvamos para acá Que se está más calentico Y mejor A lo mejor Demasiado calentico Espero que no explote Y Neo Incluso me faltaba por mover Y pensaba que había movido a todos Pero hace un turno Que ha sido honestamente Una belleza Me encanta Estoy enamorado Y usamos el doble toque Y no lo gastamos Porque somos guays Oh no Tú no Que tú vuelas Los hermanos Mala sombra ¿Qué haces? ¿No os podéis quedar en casa? Puede que ese coche explote Tengo que irme de ahí Que ven tus ojos de elfo Deja al lancero De verdad Que es amigo No veo por qué no Honestamente No se me ocurre Por qué no Y si cuela Cuela Estos Son los Este disparo No se puede esquivar Neo Ha llegado tu momento Tú vas a dispararles Vas a ser tú Que te estoy viendo Y tengo mucha gente Con disparos inesquivables Lo cual me gusta ¿Dónde coño estás? Neo Estás un poquito lejos No te voy a Mentir Y como siempre No tienes ninguna cobertura buena Donde ponerte Y aquí no los ves Es que Tienes una guasa Hijo de perra Que No puedes con ella Nada Solamente aquí los veo Es Un punto de poder universal O algo así Veo al otro Vamos a disparar al otro Pero corres poquito Te tendrían que haber puesto Lo de la mejora de correr 65% Supone Pero es No esquivable O sea que no me van a hacer La tontería de esquivar Espero que sea lo que significa Y un ¿Cómo funciona La arma esta entonces? No la pueden esquivar Pero claro Podemos fallar Como fracasados El coche este Va a salir volando Definitivamente Y no tengo Corre y disparar Y aquí estoy Metiéndome Donde no me llaman Muchísimo Pero mucho Mucho Podemos ver a alguien Sin tener No enoje por una situación Sin cobertura Morgan Freeman No Pero ni de coña Estoy viendo Y no le aparece El simbolito Tal vez Eh, eh, eh Quieto Tenemos aquí algo Y si me las apaño Bien puedo hacer Para poder Huir después de esto Pero estoy en el sitio Bueno Vamos a ver Ahora la cosa Es Randy Lo tenemos un poco Complicado Porque los enemigos Estos vuelan Y son muy cabrones Pero creo que aquí Le podré dar 65% Y 65% Probemos Bien Y ahora te vas de ahí Ha soltado algo Pero tenemos a un tío Que los coge a distancia No te preocupes No te No No te alobes Sería una buena Sería una buena idea Cogerlos Pero tampoco Nos vamos a ansiar Y ahora ¿El lancero dispara Desde lejos? Sí Tiene para disparar Desde lejos Podemos disparar Al mamarracho ese Tal vez Tal vez Tal vez Eh Quieto No No Tampoco Puede Puede que no Sin correr No No puedo Vamos a hacer de cebo Y este está demasiado lejos De todo Desafortunado Pero Y esto es lo que Estaba planeando Vamos a tirarle Con las lluvias de balas Que para eso las tengo Lluvia de balas Y esto es a lo que me refiero Por no fallar No como el arma esta Que está inventa Aunque a lo mejor Ahí sí que pueden esquivar Y ahora veamos Si Morgan puede quitar suficiente Se ha enfadado Que lastimica Lluvia de balas También Por favor Escopeta camper Y por supuesto Se queda un punto de vida Mal Nadie está en guardia Ah Prender fuego Que cheto está Prender fuego Joder En este juego Ah Me desmayo Y he recuperado cosas Un momento Porque he recuperado cosas Ah Tengo Pero en serio Esas ventajas ¿Por qué me las dan? Si ya no tengo capitán Y ahora la Franco Sí que va a empezar A tener que moverse A la refriega Porque empieza a Va a haber gente Más pa'lante Y desde aquí Ya no vamos a ver nada Vale Chicos Descansar un poco Cogerme las cosas De coger Si puede ser También Vamos al puente Venga Que me está Invitando Núcleo de léreo Depósito de datos Y nada Vamos Como si no me lo dan Quiero mejoras Para las armas Que me han dado Muy pocas De verdad En esta Serie En este intento Pero poquitas Poquitas Y tú Quita Que me estás Quitando la vista Y si puedes alertar A la gente Mejor tú Que no yo Y todos recargar Y todos moveros Más o menos Y que nadie se acerque Al coche Ese que me da Malas vibraciones Y Neo Recarga Pensaba que ni siquiera Podrías recargar Las armas estas Pero claro Si no serían Lo peor del mundo Digo Me las quito Inmediatamente Pero tener que recargar Cada turno Pues tampoco es tan Tan malo Ya que ahora puedes Recargar y disparar No como en el primer juego Vale Vamos Para allá El coche creo que ya ha explotado Pero por si acaso Que corre el aire Veamos a ver Que vemos Nada por ahora Pues a lo loco Venga Tenemos Todo el día Tal vez debería recargar Con ese Y tú No te muevas Tampoco tanto Neo para acá Y los tengo preparados Casi debería coger Con la franco El otro pasillo Pues no va a tener Que dar más vuelta Que una tonta Pero tengo el gancho Puedo cruzar el abismo Ahí hay gente Vale No me cabía duda Tampoco Y no he visto Ninguna torreta Y eso es raro En estas misiones Suele haber torretas Gancho No gancho Esto no es cosa Para gancho De verdad que no Pues ahora si que no me cabe duda Vamos a dar la vuelta Por el otro lado Que si no estás Muy lejos Nena Pero por aquí hay gente Como es Natural Y normal Y la frangoteada La he movido ya Si me sale un alienígena De los chetos Que es siempre una posibilidad Ahora mismo No podría reaccionar Bien contra ella Hola Seto aliens ¿Hay alguien? ¿Torretas? Ah, hola Dos robots grandes Y un tío Que está ahí Para darles apoyo moral Supongo Se ha quedado Un guardia En el peor sitio Del mundo Bien Pues que empiecen Las granadas Ahora sí Ahora sí Que sí Que me las estaba guardando Pero nunca más Decente No Tampoco puedo pedir milagros Les doy a dos Y abro una pared Me basta Cinco, ocho Creo que he matado al pequeñín Adiós, pequeñín Ya no tienen apoyo moral Ahora les vamos a ganar Sin duda Y no hemos visto A lo mejor como es difícil No aparece el super Cheto alien Pero bueno Tenemos correo y disparar No tengo Lluvia de balas Pero ignoro la reacción Así que debería acercarme Lo que pudiera Ahora mismo Con Morgan Freeman Y este sitio Es cojonudo Corre y disparar Que estamos Muy lejos Me puedes dejar Y a juzgar Por la condición Del sujeto Diría que se fabricó Recientemente No me extraña Que haya tantos Deja de ponerme vídeos Que me inquietas Y eso es Una nevera nueva Estupendo Para la base Tengo fuego rápido Así que Apuesto A que el fuego rápido Puede hacer Las delicias De este robot Entre otros Mantente la defensiva Eso estoy haciendo La mejor defensa Es una buena ofensiva Así que A reventar cabezas Buen trabajo Ahora hacia él La pared me molestaba No te voy a mentir Bien Estupendo Mejor Mejor Buena iniciativa Y ahora me voy Y voy a dejar al cebo Ahí que cobre Hasta luego Pringaos Ahora Tengo a alguien más Siquiera que se pueda acercar Sí Randy Shabbats Que tampoco le ven a él Lo cual me gusta Pero Tampoco tengo El mejor ángulo Del universo Ni disparar dos veces Esto es peor Tal vez me tenga que poner Aquí que es cobertura completa Vamos Pensad en que Podréis comer Productos Sin caducar Conservaos En la nevera Deja al aliado Tío Aunque No te puedes fiar De él Porque es un robot Bueno Es un alienígena Un experimento raro Alienígena Está de nuestra parte Por ahora Le hemos ofrecido dinero Y no podía negarse Ya Tom Hanks Sí que no tiene Posición ni de coña Tal vez me pondré Por aquí Y ahora Esta es la cosa A ver si puedo inspirar Inspirar Bien Me gusta inspirar A Randy Tal vez tiene que haber dejado Morgan Freeman Más cerca Puede haber hecho cosas Déjale en paz 71 Venga Esta es la buena Ahora si te he visto mejor Aún está un poquito vivo Pero Mejor Poca No tengo balas Pero por lo menos Que sepa Quien manda aquí Y que venga A vengarse Del tío este Espero No tiene pinta Misiles No tienes misiles Los misiles son caca Va a tirar misiles Caguen Pues sabes Lo que toca Por quitarme tres de vida ¿Verdad? Me has cabreado Me toca recargar En tu cara Y dispararte Desde la misma posición Donde ya estoy Porque no puedo correr Por ello Pero da igual Ataque recarga Y ataque Ahora no tienes cobertura Ya verás que risa Mejor Eh Si hubieras acertado Los dos estaría muerto ya Si es que no pensamos A veces Esos 71% Que son de mentira Y ahora si Que me voy A una deliciosa cobertura Y a ver que hay Hola No hay nadie Pero por si acaso Y no es que no me fíe del juego Lancero de élite A dar vueltas a la esquina Sin Preocuparte por tu propia seguridad Como si te estuvieran lavando el cerebro Vamos Lo mismo Y como no hay nadie Posiciones 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 decentes Y puede que gancho al tejado Eventualmente Injonun Cobertura Morgan Freeman Vigila al tío ese Que no me acabo de fiar de él Ahora Si hubiera sido la cobertura Mejor Pero el juego a veces Me pone donde quiere Keanu Donde puedas Y tú Curcia magnética No voy a tener ninguna cobertura buena Tal vez me te haga subir al tejado Pero al tejado no creo que vaya a poder hacer nada Y puede o puede que no haya enemigos también arriba Vamos a mirar Nope No hay ni Dios Aún Pero hay escaleras Y esto parece una especie de esclusa Parece que pueda entrar desde arriba Creo que puede infiltrarme desde el tejado Ahora no sé si quiero Porque aquí puede haber gente Y como haya alguien La hemos liado parda Me voy a mover en dos tiempos No voy a subir al tejado directamente Sería suicida Y tú Que te veo muy tranquilo ¿Qué coño haces aquí? Besa por la cosa importante Que seguramente No esté vigilada en absoluto ¿Puedo hackear? ¿Puedo abrirlo con el lancero? Tú que te conoces las instalaciones Entra para allá Si hay alguna emboscada Les saludas ¿No? Tienen que venir gente a por mí No me pueden De hecho seguramente Capture el paquete Me van a poner una zona obligada Para escapar Ea Entremos para allá Pero esperar una emboscada gorda Gorda, gorda Tien yo no Vigélame a otro lado Que no le he echado un ojo Primero cuerpos humanos Y ahora Advent Algo me dice que no fueron ellos quienes abdujeron a estas personas Esta misión A mí me parece más bien un centro de producción La configuración es distinta ¿Es posible? ¿Podría ser el lugar del que proceden las fuerzas de Advent? Cuando se trata de alienígenas no hay nada imposible Ok Es verdad, los objetivos me dicen que tendré que escapar El caso es que quería decir Esta misión ya la he hecho Pero no me acuerdo de nada Ahora Los alienígenas no creo que salgan aquí directamente Estaba pensando en meter aquí a todas mis tropas Pero si meto aquí a todas mis tropas Tendré que salir Y reaccionar para salir Me voy a quedar en la sala de al lado Me parece una idea Puede que buena Seguramente mala Pero lo voy a hacer así Porque me mola a mí Y entonces la francotiradora en el tejado Va a ser una mejor idea De la que inicialmente pensaba que podría ser Te vas a poner aquí de forma aleatoria Randy pues a lo mejor Tiene dos escopeteros en la misma sala Va a ser un poco No la mejor idea del mundo Así que vamos a mover al resto para acá Y enseguida abrimos la puerta Ahora Si todo va bien No debería haber aquí nadie Así que podremos bajar por aquí Pero esta zona la tenemos vigilada Vamos a ponernos arriba Y a ver quién viene Porque vendrán O puede que pase eso Ajá Como iba diciendo Espectro Podemos atravesar paredes Creo que tal vez Vas a venir aquí Que tenemos gente Ya abriremos eso Que eso seguramente Que despierta alguna oleada Aunque Por curiosidad No me ocultaría Pero te quitaría vida Pero que te den por culo Yo me voy Me echo Espectro y me piro Espectro me va a salvar el culo muchísimo Hasta luego pringao Mira la pared No Decide atravesarlo por ahí Pues tú misma Y ahora en guardia Porque por algún lado Entrarán Y por algún lado Les tendremos que dar por culo Las escaleras Tal vez Me servirían Para llegar Hacia donde están ellos Definitivamente Lo cual les ayudará A bajar Así que en guardia Morgan ¿A quién ves? Sí, ya sé que ves al lancero Deja el lancero No puedo subir Sin que sea corriendo Así que voy a esperarles La bajada Pero no sé por dónde Me pueden bajar Aquí hay otras escaleras En guardia Randy Pensándolo mejor Sí que vas a ir Para ese lado Tú también en guardia Que puedes ir por los dos lados Y lo bueno es que Dominar mentalmente Los vuelve a detubar Para siempre Está bastante bien Y aquí mismo Aunque sea sin cobertura Ya vendrán Pero no me los esperaba Ahí arriba en el tejado Los cabrones Menos mal que no me moví De una entero Por este lado No me conviene Hola No estás muerto ¿Verdad? ¿Puedes bajar a la altura De la ventana? Gracias Mejor Sigue sin estar muerto O sea Posible que ha venido Por la francotiradora Qué obsesión Hola Ya no me queda guardia Podéis pasar Todo lo que queráis Porque vais a por la franco Sigo un recuento De votos Eso lo vas a pagar Pienso ocultar A mi francotiradora De verdad Van a ir todos A por la francotiradora Qué cojones Hace el juego Y eso solo les cuesta Un movimiento Claro No toques No toques Me voy a enfadar Que tenéis una granada Muy bonita Pero muy bonita Hola franco Si lo miras Por el lado bueno Te vas a ocultar ¿Quién tenía dos de vida En todo esto? Hola arconte Tal vez debería moverme Antes que esto Pero va Que le den Aquí no hay nadie Ese hijo de puta Si no me ha esquivado Hay gente toca huevos No te ocultas Si le disparo Con la pistola ¿Sí? Es de un solo uso Ah Y que le den Entonces le quito uno Siempre ¿O qué ocurre con eso? Estúpidas pistolas Mal hechas Si es que lo sabía yo Vale Reventemos la pared Y solucionamos esto De la única forma Que sabemos Con granadas Después de abrir la puerta A ser posible Vale Se acabó la fiesta Desalojen ¿Podemos no hacerle daño A mi franco A ser posible? Aunque Aparentemente No le vamos a dar Al arconte Estúpido Al arconte Está volando Ligeramente de arriba Eh Quietos paraos Tengo el píxel Siempre hay un píxel Inspira Da igual Eso por listezas Que sois unos listos Y tú Morgan Tienes mucha experiencia Ya a ver si podemos Subir de nivel A alguien Gancho Ay No había contado Con este movimiento Antes Me olvidó A ver si hay quien más Sube de nivel Ya que estamos Con Hanks Y a ver si pudiera Devolver a Deja al tío ese Que tiene que abrir la puerta Oye Tom Hanks Se me ha olvidado Tenías que curar A la francotiradora No se me olvida En el siguiente turno La bufanda me gusta Sin embargo Y Randy Tengo un tío preparado Para ti Maravillosísimo Y luego curará Y te vas a poner aquí Porque me ha gustado Tú quédate en guardia Y vamos a abrir la cosa esta Ya que le den por culo No Por favor No sabes abrir puertas ¿Verdad? Sabía que no me tenía que fiar de ti Puedes a vigilar la entrada Neos Sabes abrir puertas En el siguiente turno Así que no me merece la pena Pero es un nivel de queda Así que Por aquí en guardia Vale Vamos a hacer las cosas En el orden correcto Vamos a curar Que esto cura cinco Por lo menos Que ya quieras Que no es algo Es un seguro Seis Bien Seis es mejor Porque es uno más Y tú King John 1 Aunque sé que deberías estar Tirando granadas por ahí Siendo feliz Vamos a abrir puertas Y puede que te das que cargar con el tío ese No lo descartes Hay que recoger el... Adquisición de paquete confirmada Vayan a la evacuación Si me dejaron poner la zona de evacuación Donde me salía de los huevos a mí Pero no Ahí vienen los refuerzos Bien Franco Gancho Arriba Ya No podemos usar el gancho Demasiado lejos Lástima Para el siguiente turno Vamos arriba Como haya más enemigos arriba Así que la hemos cagado Pero sí Es el mismo este Que en el tutorial Que no hemos visto en esta serie Porque el tutorial Que le den por culo King John 1 Alguien tiene que recoger el fardo Y tú estás más cerca Tío Y mientras muévete Supongo El resto ¿Dónde están los enemigos? Uf Muy lejos Vamos a irles encontrando A medio camino Salían mucho más lejos De lo que pensaba ¿Dónde puedo moverme? Si queda con Tom Hanks Claro Tom Hanks Ya Puro Ya Por aquí Pero estamos Muy lejos No hay ninguna ventana Aquí hay una puerta Bueno Pues para acá Tú Muévete a donde quieras Y vas a hacer lo que quieras ¿Para qué me preguntas? Lancero de élite Hay que llamarles la atención Corre A su encuentro Alguien más Neo Estás a tomar por culo Vallo mío Sube al tejado Supongo Va a ser lo más rápido Pero estoy lejos Para disparar a la gente Esto va a ser Control de daños Un poco Y en cuanto pueda Dejar el fardo Que tenemos un saco de patatas Con forma humana Muy bueno Para La nevera Que mandaremos a recoger Luego supongo Porque la hemos dejado ahí Descuidadamente Tío de escudo Y tíos normalitos Ok No es tan malo Pero van a seguir viniendo refuerzos Tienen que seguir viniendo Cada dos turnos Supongo Así que Aún así Matarles un poco No estaría de más ¿Cuántos porcentajes tenemos? 96 95 Y 75 Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a hacer en serie Y si la gente no sube de niveles Culpa suya 96 Me vale Tú a tu casa Uno menos Ocho de daño Lo ha hecho lo justito Tampoco me gusta eso Si tienes que ponerte creativa Te pones Soldado de élite También se puede ir a su casa Si le apetece Al juego Ok Creo que andromedones Pueden llegar a bajar De los helicópteros Creo que sí Dejar al lancero Que me lo voy a llevar a casa Se va a venir conmigo Ojalá se pudiera Honestamente Llevar a la gente Controla mentalmente O los robots En serio También es verdad Tenía 70 y pico Cuando le he hecho El disparo cheto Ya era menos Tiene que haber asegurado Bueno Y Jonun Tú continúa con el transporte Al objetivo Que eso No se van a fijar mucho en ti Y Esto Lo arreglo yo En un momento Porque mira Qué sorpresa tenemos Por la espalda Bueno Espera Randy ¿Te hace ilusión Dispararle a ti Un poquito o no? Vamos a probar Por lo menos Una de aviso Que si cuela Pues a lo mejor Sube de nivel No A ese no Va a ser Esperar mucho A lo mejor Pero ese árbol Me molestaba De todas formas Buen trabajo Igualmente Siempre que podamos Destruir la propiedad Y o El entorno Natural Es una victoria Moral Y ahora Creo que te van a dar Por culo Un rato Hola ¿Has oído hablar Del doble toque? Creo que sí Aunque aquí se llama Fuego rápido ¿Quieres gastar la habilidad Alguna vez? Que yo la uso Pero no le apetece Nunca jamás Eso es lo que esperaba Que ocurriera con Randy Que lo matara de una De folla Con algún crítico Y así Subir de nivel Pero no No ha colado Pero con Con Morgan Freeman Siempre cuela Mientras tanto ¿Tenemos algún camino decente? No Pues por la puerta Lancero ¿Te quieres venir con nosotros a casa? Te vas a quedar aquí Vigilando nuestra huida Por lo menos Por hacer algo Que pueden salir más Aunque no en este turno Así que esto es un poco Mamarrachada Pero para el siguiente turno Tal vez te lleguen todos Así que nos vamos La Franco No sé si estará muy lejos ¿Van a aparecer ahí? A lo mejor me he ido ya Si mi francotiradora Puede llegar al punto de extracción Se va a quedar aquí Tu tía Ahora el punto de extracción Me lo han puesto Con dos casillas de menos Solamente por racanear Que parece que les cobran Bueno vamos a ver Creo que podemos subir Todos Así que yo no voy a ser Tonto que me voy a quedar No lo sé vosotros Pero nos vamos Esto está en la zona de ir ¿Verdad? Lancero ¿Quieres venirte con nosotros? Claro que quieres Ven compañero Espera que me falta Neo Neo ¿Puedes llegar? Sí puedes llegar Esto es hueco Esto es hueco Justo Siete huecos Para siete soldados Nosotros seis Y el lancero Dírate que se une Porque ¿Por qué no? Y el lancero Ahí te quedas Que te den por culo Hasta luego Pringao Y llevados el fardo Y así tenemos Para comer Y el lancero Sigue preguntando ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Yo también quería irme Pero no quedaban cuerdas Tiene que haberlo matado Por la experiencia Pero vamos Era colega Enemigos muertos Todos menos el lancero De élite Que se quedó ahí preguntándose ¿Qué cojones ha pasado? Y lo que es peor Se va a llevar la bronca De que hayamos invadido la base O sea que le va a caer una buena De sus jefes alienígenas Así que se joda Nos ha hecho Honestamente no ha matado a nadie Pero lo ha intentado Y ha sido un compañero Desde el principio La bufanda sale loca Cada vez que entramos al este Al helicóptero Pero ha sido una buena misión Randy Savage ha hecho cosas La Franco también Porque está cheta Y ¿Por qué no? Morgan Freeman Ha sido el que más ha corrido Porque le encanta correr Y el lancero El que más ridículo ha hecho Llegándose ahí Mientras nos íbamos todos Así que eso Pues nada En cuanto el tiempo de carga Quiera Volvemos a la base No 1, 2 y 3 No me mires Vamos Dios mío En serio Cada vez que grabo Cuando grabas El tiempo de carga Aumenta como 5 veces Es ridículo No sé por qué Y esperemos Que no se haya ligaparda Pero bueno Tío en serio ya Menos mal Por favor Qué tiempos de carga Son para darles de comer aparte Y Hemos llegado Todos a mis salvos Y el lancero en casa Porque no había más asientos Ahora lo podemos haber puesto Al lado del fardo o algo Y habernoslo traído Ojalá Algún mod de verdad Para atraerse a la gente Y buen lanzamiento de hachas No te voy a mentir Buena subida de nivel ¿Qué tenemos? Cobertura completa Qué tontería Intocable Si los no bajos De anteturno Este Esto está cheto Para qué mirar Es que la otra Es una mamarrachada No me acuerdo Cuanto tiempo Tenías de baja Pero bueno Si la mitad de los Moss Funcionaran Pero todavía no Oculta Gracias a los esfuerzos De centro de guerra avanzada Este soldado Aprende una habilidad De combate Fuera de suede Especialización O la puntería Cualquier disparo De fusil De asalto dirigido Ya falle o acierte Marcará el objetivo Aumentando la puntería En 15% No está mal No está mal No está mal Marcado un objetivo No está mal Y tenemos protocolo De control Que ni siquiera Hay que dudarlo Podríamos hacer Protocolo De reanimación Quitar efectos negativos Es que control Es control Y ya está Pero podemos marcar A la gente Con Con Hanks Así que No pasa nada Lo tenemos controlado Porque tenemos Un cacharro roto Donde podemos Meter gente Si quiere surcar Donde sus hallazgos En la forja Son realmente desconcertantes Si los alienígenas Están creando O desarrollando Fuerzas de Advent De forma masiva Debemos intensificar Nuestros esfuerzos Para derrotarlos Sobre el terreno Dejaré que trate Este tema Con su equipo ¿En qué cambia? ¿En qué cambia? Haber descubierto Que tienen fábricas De Advent? A lo que ya Estábamos haciendo O sea El mundo Está conquistado Hay fuerzas De Advent Así En las ciudades Son como La policía Ya sabemos Que hay muchas Que estén creando En masa Que significa Que hay muchas Cosa que ya sabíamos O sea Que realmente No cambia en nada Nuestra situación Si no sabíamos Que estaban construyéndolos En masa Sabíamos que Pensábamos que Era gente Siendo convencida Para atacarnos Y en lugar de eso Son gente Siendo transformada Para atacarnos Lo cual sigue Sin cambiar en nada A ver En investigación Podemos investigar El El pad de datos Lo cual lo voy a poner a hacer Pero es mentira Porque lo que voy a hacer Es la cámara de sombras Lo otro Pero mientras una cosa Queda en pausa Que se haga esto Y podemos investigar A lo que hay Dentro del traje Necesitamos Tres días Para abrir la cremallera Pero es que Es una cremallera De estas Que se quedan atascadas En medio Y tenemos que tirar Para arriba y para abajo Hasta que entonces Podemos atascar la cremallera Lo cual hace falta Tres días Sin lugar a dudas Y ya está Vamos a guardar Y vamos a dejarlo aquí Y ahora sí que ya estamos En la recta final Porque voy a pasar Que le den por culo Después de esto Woody Allen O sea Tom Hanks Se entrenará A las bravas Vamos a ver Que bajan los dos puntitos Es evidente Que esta instalación Tenía una importancia Crucial para los alienígenas Comandante La pérdida de la instalación Así como la del espécimen Que recuperó su equipo Sin duda Frenarán los avances Del proyecto avatar Que digo Que Woody Allen Joder con Woody Allen Porque le han puesto Woody Por la voz Pero vamos Que Tom Hanks Se va a entrenar a las bravas Porque la siguiente misión Que piensas hacer Y ya que le den por culo Va a ser La cosa esta rara En cuanto vuelvan Al servicio activo Toda la gente que tenemos Para allá Que le den Y ahora vamos a guardar Ahora sí En la misma partida Que antes Aunque creo que he creado varias Pero vamos Que le den Aquí Y ya está La semana que viene más Por fin Y eso Así que Les hemos robado una nevera Que hemos puesto en el bar Y ahora podemos servir Las cervezas frías Que parecíamos británicos Que las estábamos sirviendo Calientes hasta ahora Lo cual es lo peor Pero bueno Te puedes pillar ahí Un lo que sea Una salmonella o algo Tío Y eso no puede ser saludable Pero bueno La semana que viene más Adiós Y puede que terminemos Ya la semana que viene A lo mejor Si no en un día En dos Pero vamos Estamos casi por el final Aunque parezca mentira ¿Qué hemos hecho? Nada ¿Qué hemos descubierto de los planes? Que tienen soldados Ya sabíamos que tenían soldados Lo cual sigue sin ser nada Pero se está acabando ya Aunque no lo parezca Así que ya nos queda poco Nos vemos la semana que viene Ahora